La denuncia es por abuso sexual, es porque una noche nos juntamos compañeros de trabajo a comer un asado en la casa de una de nuestras compañeras, como solíamos hacerlo habitualmente. Y bueno, estábamos arriba en la terraza, arriba de todo, y habíamos puesto música. Entonces nuestra compañera nos pidió que nos retiramos del lugar, porque los vecinos se estaban quejando por la música. Bajamos todos juntos, porque había ascensor, bajamos hasta abajo. Cuando salimos, quedamos todos, todos nuestros compañeros, nos íbamos a ir a la quinta que tiene José Ucelay por la calle Salta. En ese momento a mí me dijeron, anda saliendo, supuestamente iban todos de atrás de nosotros. Yo paro en la casa de mi mamá, que queda por la calle Ardiles, en la misma ubicación que queda el departamento. Dejo los cubiertos y cuando me voy para la quinta, bajo del auto, golpeo el portón, me abren, ahí me abre Ucelay y me dice pasar rapidito, rapidito. Cierra el portón y le echa candado. En ese momento veo que estaba José Ucelay y dos de mis compañeros de trabajo, un compañero y una compañera. Cuando entro al lugar, ellos se van afuera, me dejan sola con él, él me hace entrar al baño y me pide que me saque la ropa. Él me esforzó a querer. Intentó, pero como no pudo, lo quiso hacer de otra forma. Y bueno, en realidad después, bueno, después de todo ese momento, yo me fui, me abre el portón, me fui y después empezaron los acosos en el trabajo. ¿Y en ese momento, cuando no pudo, él la trató mal? Él en ese momento me dijo que él estaba nervioso, que él me veía nerviosa a mí y por eso me dejó ir. Y después continuó en el trabajo, todo el tiempo haciendo proposiciones de índole sexual. No me dejaba en paz, me perseguía. ¿Qué pasó con el tema de ese episodio en la calle cuando usted iba con sus niños? Sí, mucho después de eso, él queda afuera por una orden de prohibición de acercamiento al lugar donde trabajamos, por una amenaza al administrador. Entonces, le prohíben el ingreso a obras sanitarias. Cambia, el intendente cambia la gestión, o sea, cambia todos los gerentes. Asume los nuevos funcionarios. Y bueno, a mí me tocó trabajar para la nueva gestión. Y él nos amenazaba, no quería que trabajáramos, no podíamos saludar al intendente. Empezó a ir a la Secretaría de la Mujer. Las primeras reuniones yo no pude asistir. Después lo comenté con... Que era el coordinador en ese momento. Era el coordinador del área donde estaba yo. Y él me hacía... Él directamente iba y me buscaba y me llamaba. Y ahí empecé a hablar con las chicas de la Secretaría. Bueno, un momento, un día vuelvo a mi casa, cuando salgo a trabajar con mi hija, la más chiquita, que tiene cinco años. Y en el puente, la baja del puente de Monseñor Miranda, veo que viene una camioneta blanca, doble cabina, y me la tira encima. Y en ese momento que iba con su niña, ¿se dio cuenta que era Ucelay? Sí, sí, me di cuenta, reconocí la camioneta en realidad. Y tuve que maniobrar, además, ¿quién más va a ser? O sea, no creo que nadie te va a tirar la camioneta a intenciones de que vos tengas un accidente sabiendo que vas con tu hijo. Me encerró en la baja del puente. ¿Hizo la denuncia en el momento cuando la encerró con la camioneta? No, chicas, no hice la denuncia. No me animé a hacerla. Estuve en tratamiento, sí, en tratamiento psicológico con las chicas, hasta que me animé a hablar. ¿Hay muchas chicas que pasaron por lo mismo? Sí, sí. Hay muchas chicas y hay muchas que tienen miedo y no quieren hablar. Ahí tiene otras denuncias. Natalia, haber llegado a esta situación de miedo, de terror, ¿qué pasa cuando lo tiene cerca? No, es horrible. La verdad que es horrible. No te puedo explicar la sensación que se siente. Es re feo. Te falta el aire, te da impotencia. Es una injusticia para nosotros las mujeres, porque realmente es feo vivir ese tipo de acoso en el trabajo, sabiendo uno que tiene hijos, que no puedes perder el trabajo, porque yo tengo cuatro hijos a cargo, uno de mis nenes tiene discapacidad, y se juega con todo eso del trabajo en medio, porque cuando hay poder, se piensa que pueden hacer lo que quieren, porque tienen poder. ¿De cuántas compañeras sabe que fehacientemente también hizo lo parecido o algo similar a esa cuestión de acoso? Bueno, la mayoría de mis compañeras de una u otra forma vivieron, y muchas no se animan a denunciar. Ya sea de esa forma, era acoso sexual a algunas y a otras, cuando no querían acceder a algo que él les proponía, o sea, vos todo tenías que obedecerse el aire, y si no tenías un castigo. Yo tengo compañeras que le han sacado hasta el escritorio y le han mandado a sentarse en una silla sin tener computadora, ni escritorio, ni nada, por no obedecer a una orden de él. Compañeras que no se animan a denunciar, obviamente, porque todos tienen miedo que vuelvan, porque nadie se lo quiere cruzar, porque hacer una denuncia no es fácil. Son muchas cosas. Yo tengo miedo, tengo miedo por mis hijos, ellos quedan, yo estoy trabajando, y a la mañana van a la escuela, y a veces a la tarde me toca trabajar, y ellos quedan con mi hija más grande, porque no tengo tampoco quien me ayude, su papá no está, así que eso es el miedo por los hijos, por si él vuelve, la sensación de verlo, porque es horrible, es horrible realmente. ¿Las órdenes que pedía eran todas de índole sexual las órdenes? No, algunas no. Tuvimos un tiempo que cuando él se alarga la pandemia pide colaboración con plata, todos teníamos que poner plata obligatoriamente. En ese instante yo me negué, porque yo estaba colaborando en una iglesia, en un templo evangélico que iba, y bueno, yo tengo el nene con discapacidad, y nosotros nos habían otorgado desde el gobierno, estaba la licencia para las mamás con hijos, y a mí me hicieron volver. Me hicieron volver a trabajar, siendo para ser que no tenía con quien dejar los nenes, yo tenía que ir a trabajar igual, porque los niños no iban a la escuela, y era un derecho que nosotros teníamos, y a mí me hicieron volver. ¿Qué pasó con los carnets? Bueno, yo hace ya un año que los carnets de mis nenes se vedecieron en el 2020, me dieron vuelta, el otro día me llamó Gabriela Roldán, que es la secretaria de Hacienda, me entregó los dos carnets, pero de mis otros hijos y el del nene con discapacidad, no me lo entregaron. O sea que yo hace un año que no tengo el carnet de mis hijos con discapacidad. ¿Qué pasa, Natalia, cuando lo tiene cerca a este hombre, cuando se acerca a donde usted trabaja, o cuando lo encuentra en la calle, por una cuestión circunstancial, que acá somos muy pocos en la ciudad, ¿qué pasa por su mente? No, chica, es horrible, es horrible, me da miedo, se me corta el aire, me da ganas llorar, es espantoso, es muy feo vivir en la situación. ¿Se hizo la presentación en la justicia? Hice la presentación en la justicia. ¿Ratificó la denuncia? Ratifiqué la denuncia y la amplié también con testigos. ¿Cuántas veces llegó él a ese acercamiento abusivo hacia su casa? En ese instante fue una sola vez y después fueron acosos todo el tiempo. Todo el tiempo nos acosaba. ¿Pudieron compartir con otras amigas, compañeras del entorno, también esto que les pasó y comentarlo entre ustedes? Sí, sí, yo lo comenté con alguna de mis compañeras y él ya tiene otras causas que yo no tengo idea, porque las denuncias están hechas, pero hay muchas que no quieren hablar. Entonces, ellos han ido, han hecho lo que tenían que hacer, pero muchos no comentan. Sí sabemos que hay otros casos de acoso, pero no bien como fueron los hechos. ¿Usted tiene miedo? Sí, sí, yo tengo miedo por mí, por mis hijos. Me costa un montón realizar la denuncia por miedo, por miedo hacia él, porque con tanto poder y uno a veces indefensa a las mujeres porque estamos solas. Y con el trabajo en medio, porque está puesto el trabajo en medio, queda en medio por el poder que él tiene. Entonces, te da miedo, mucho miedo. Y además que es vergonzoso, es vergonzoso. Gracias a ustedes, chicas.